Si tiene una impresora Canon G6010 con el error 5B00 quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer, listo Ok, soy Wilton Martini, vamos a resetear la impresora primero estar en modo de servicio, listo, acá debe estar como desconectada y abajo debe aparecer un device, aquí te dejaré un video en el cual te explica cómo colocarla en modo de servicio, listo ya está en modo de servicio, perfecto, vamos a descargar el programa aquí está, al final de este video es un link para que lo descargues o aquí en los comentarios abajo en la descripción damos doble clic al programa, ok, damos doble clic si nos aparece esta ventana, dice aquí arriba el nombre de la impresora vale, perfecto, debe aparecer el nombre, si aparece device significa que no quedó en modo de servicio y que está manipulada, listo damos clic en la pestaña PRO, busca donde dice INSORBE COUNTER, aquí donde está en 0, reseteamos al 100%, damos clic en SET ahí que nos muestra el mensaje que se ha reseteado con éxito, listo, vamos a cerrar la ventana la cerramos y apagamos y encendemos la impresora listo, una vez apagada, encendida, esperemos que aparezca para hacer una página de prueba listo, vamos a ver que aparezca, listo, ok, ya quedó, perfecto ok, esto ha sido todo, si te gustó el video por favor dale clic en me gusta clic en like, un pedazo de like a este video por favor, te agradezco clic en me gusta, clic en suscribirte y clic en la campanita contáctame al whatsapp al 301-692-8346, te habló Wilton Martínez de Resetok.com Gracias por ver el video